Dos preguntas en una. Una niña de seis años que ya tiene pelitos en la axila, dice la mamá, tiene vellitos y tiene un poquito de mal olor. Y también otra de doce años que no le ha llegado la menstruación. Dos cosas, como dije anteriormente. Eso es para el pediatra. Las dos. Entonces, hay que ver si esa niña de seis años hay que hacer una evaluación hormonal, hay que ver la constitución física. Sí, y hay que ver también la constitución física. Porque recordemos que las hormonas sexuales femeninas están en la grasa, se aromatizan en la grasa. Entonces, muchas veces esas niñas pueden tener, pueden iniciar ciertos rasgos porque son un poquito llenitas. La ponemos a hacer algún tipo de ejercicio, gimnasia, natación, voleibol. O sea, la ponemos a moverse, a gastar esa energía y a quemar un poquito de grasa sin ningún tipo de dieta. Y ya todo eso va como cogiendo como cuando baje un poquito el nivel de grasa, pues entonces ya disminuye. Pero eso tiene que decirlo la pediatra. Igual que la de doce. Hay que ver si no ha empezado los caracteres sexuales secundarios. Que son los botoncitos, mamarios. Es lo botoncito, el mal olorcito, el sudor espeso, la lanita, ¿verdad? Entonces, hay que ver si ha crecido, si no ha crecido, la talla. O sea, hay que ver si no tiene ninguno de esos cambios. Entonces, sí ya hay que llevarla al pediatra. ¿Cuándo debemos preocuparnos en esa de doce? Que aunque veamos ciertos caracteres sexuales secundarios, llega a los dieciséis y no tiene una menarquia. Pero si no tiene caracteres sexuales secundarios, también hay que llevarla al pediatra.